Bueno, ahora sí está grabando. Buenas noches para todos. Hoy tenemos el lujo de estar con María Paz Maxenti, jugadora de rugby, de estudiantes de La Pampa, Santa Rosa. Antes que nada, darte la bienvenida y agradecerte por tu tiempo, por la entrevista y preguntarte cómo estás. Buenas noches, muchas gracias. Bien, todo bien, por suerte. Genial, bueno, me alegro mucho y también, bueno, como te dije recién, agradecerte de Todo Deportes 2021 por aceptar la invitación y dejarnos conocerte un poquito más. Un gusto, me encantó. Genial. Entonces, para empezar, quería preguntarte con respecto a entrenamientos y competencias actualmente, cómo la están viviendo con el club, con estudiantes. Bueno, con el tema de la pandemia, todo por ahí se complica, ¿no? Y eso, ¿cómo está actualmente? Bueno, la verdad que hoy en día está todo bastante normalizado en lo posible, quedan un par de cositas a esperar que seguramente ya cuando finalice este mes se van a normalizar del todo, por lo menos en nuestra provincia. Bueno, ayer, por ejemplo, tuvimos un amistoso en Trenquelauquen, que ya pertenece a la provincia de Buenos Aires, y fue con todas las reglas normales, digamos. Pero venimos bastante bien, con suerte. Qué bueno eso. ¿Y cómo le fue en el amistoso ese? Bien, jugamos un partido contra Trenquelauquen, que en ese perdimos, y jugamos otro contra América, que nos fue bien, por suerte. Claro, bueno, qué bueno eso. ¿Y en lo personal, cómo te sentiste vos? La verdad es que bastante bien. Tuve un tiempo largo de pandemia que lo usé para gimnasio, entrenamiento, más trabajo personal. Acomodaron un par de hábitos que los tenía bastante perdidos. Pero bastante bien. Por suerte, he mejorado en algunas cuestiones que en lo personal necesitaba. Buenísimo. ¿Y el 2020 cómo lo viviste? Vamos, un año atrás. ¿Cómo fue para vos ahí vivirlo? ¿En cuanto a buen entrenamiento, mantenerte todo en el año físico? ¿Es de todo un poco eso? Sí. En cuanto a entrenamientos, tuvimos un tiempo paradas, digamos, sin hacer nada. Nos mandaban entrenamientos por grupos de WhatsApp. Nada, entrenando en casa, viendo qué se podía hacer. Después, cuando volvimos, aunque sea ser físico al club, con distanciamiento, respetando protocolos, como corresponde. Ahí ya empezamos a ponernos un poquito más en movimiento, así que ahí fue mejorando todo. Y cada una, cuando empezó a abrir gimnasios, personalmente, intenté ponerle onda por ese lado, cuidándome en la alimentación, porque al no hacer ejercicio, al no hacer actividad física, había que tener cuidado. Claro, sí, sí, también ese es un tema peligroso, ¿no? Ahí como lo viste, ¿había permitidos o trataba de cuidarte lo más posible? El encierro los daba, pero intentando tener cuidado. Tener un límite. Sí, 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 claro, se entiende. Y ahora quería ir un poco al tema de tus comienzos en el deporte, en el rugby, ¿cómo fueron? ¿A qué edad empezaste a jugar? ¿Por qué te interesaste por el rugby también? ¿Cómo fue ese tema? Empecé hace más o menos cuatro años y medio, casi cinco, si no me equivoco. Y por el tamaño que yo tenía y por la fuerza que yo tenía, había mucha gente que me decía que tenía que probar. No fue un deporte que se me haya pasado por la cabeza, probé un montón de deportes. Y probé. Estaba viviendo en Córdoba, en Jesús María, así que tuve la posibilidad, vi que había un equipo de femenino y fui a probar y me encantó. Qué bueno. ¿Y el club ese cuál era? Jesús María, Baguales. Alianza de Jesús María era en ese momento, pero ahora es Baguales. Claro, sí, sí. ¿Y cuál fue la primera sensación? ¿El primer entrenamiento? ¿La primera vez? Me encantó. Me sentí como útil por primera vez en un deporte. Aparte, el grupo, yo soy de la idea que el rugby tiene esa virtud, que cualquier persona que se meta en el deporte a probar y a intentar, es bienvenida. Digamos, todos somos útiles, no tenés que tener una característica en particular, sos bien recibida y eso fue lo que más me gustó en ese momento. No conocía a mucha gente cuando vivía allá, así que me encantó. Claro. Sí, y aparte se habla de que es un deporte que tiene muchos valores, ¿no? La gente te recibe con los brazos abiertos, te trae bien, ¿no? Sí, sí, tal cual. La verdad que sí. Que te enseño muchas cuestiones en cuanto a valorar a la persona que tenés al lado, a acompañar, a darte cuenta que no sos la única persona por la que te tenés que preocupar, a, no sé, apoyarte con la persona que tenés al lado. Y no sé si pasa en todos los deportes, pero por lo menos en el nuestro es muy bueno. Claro, sí, sí. Y quería preguntarte si fue el anterior club por donde pasaste, fueron dos nada más, el estudiante, si el anterior o pasaste por varios más. No, 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 pasé solamente por esos dos. Estuve dos años en Alianza y ahora en Estudiante. Hace ya casi tres, dos mil diecinueve. Claro, genial. Y hoy en día, el estudiante, ¿cómo lo ves? En tema de infraestructura, deportivo, con respecto al nivel, ¿todo lo ves bien? ¿Un club que va creciendo el día a día? Perdón, mejorando muchísimo. La verdad que empezamos siendo nada más que dos. Y fue como un trabajo de hormiga para ir atrayendo chicas. Y la verdad que vamos muy bien, vamos remontando un montón. Gracias a Dios por el tema de la pandemia, no se dieron de baja casi nada de chicas. Si por ahí disminuía el número de chicas que estábamos entrenando, era porque estaban aisladas o por alguna cuestión en particular, pero la verdad que el número sigue siendo buenísimo. Claro. O sea, voy a decir que estaba ese miedo por ahí que con la pandemia todo se bajen algunas. Sí, tal cual. En nuestra unión hay muchos clubes que se tuvieron que dar de baja por este tema, y por suerte nosotras estuvimos siempre bien, nos mantuvimos en contacto. Siempre se mantuvo el grupo, por suerte. Claro, buenísimo eso. Y con respecto, bueno, quería preguntarte ahora, ¿no? El apoyo familiar, viste, cuando uno decide hacer una cosa, en este caso de rugby, ¿qué te decían en tu entorno familiar, qué opinión tenían acerca de que vos ibas a jugar al rugby? Sí, al principio vivo con mi mamá, y al principio creo que como todos tenés la idea de que te golpeás un montón, y que la pasás mal, es como la imagen que se ve que iba a aparecer rota todos los días en mi casa, y la verdad que no, que le encantó, vio que a mí personalmente me hizo muy bien, entonces, nada, en el momento que empezó a ver partidos, y empezó a ir a la cancha, nada, le encantó, le encantó, me apoya un montón, si puede viajar a ver partidos, me acompaña. Claro, buenísimo eso, que el entorno familiar es el apoyo primordial que uno tiene, ¿no? Para que pueda seguir progresando. Y ahora quería ir un poco al tema de, con respecto a vos y el paso de los años, ¿no? Tu mejoría en la técnica, en todo, en lo físico. ¿Cuánto sentís que mejoraste cuando arrancaste hasta el día de hoy? Muchísimo, muchísimo. Tenía hábitos que la verdad que los cambié completamente. El tema de ser actividad física siempre hice, pero no al nivel de lo que te genera hacer rugby. Me ayudó muchísimo a bajar 30 kilos, por ejemplo, físicamente me ayudó un montón. Nada, le dediqué tiempo que no se lo dediqué nunca a nadie, la verdad. Claro, sí, sí. ¿Y en lo técnico, cosas que mejoraste? Y en lo técnico siempre quedan cosas por pulir, por supuesto, pero intento ponerle como mucha atención, quizás, a mejorar fases, a mejorar distancias. Soy medio floja en técnica de carrera, por ejemplo, y en el momento de entrenarlo le intento poner un poco más de onda. Siempre hay cosas por solucionar, siempre. Y quizás partido a partido, porque por ahí en el entrenamiento no te das cuenta de las diferencias, pero partido a partido te vas dando cuenta de qué tanto te superaste y tenés que mejorar mucho más. Claro, sí, sí. Y el tema del tackle, ¿cómo lo manejás, por ejemplo? Me gusta, me gusta. Soy bastante bruta, así que me gusta. La verdad que le pongo onda. Sí, vas al frente, digamos. Intento. Qué bueno. Y quería ir un poco ahora a las otras experiencias que hayas vivido vos, gracias al deporte, que nos quieras recordar alguno. Algún viaje o algún partido, algún try también que tengas en mente en este momento. No soy de las que hace try, la verdad que no soy. Quizás soy de las que te ayuda a despejarte un poco la zona, pero no, no, no soy de hacer try, no me voy a tirar flores porque no lo hago. Pero la verdad que todos los partidos me gustaron un montón. De algunos se aprende más, de algunos se aprende menos. Como experiencia son todos buenísimos. La idea es disfrutarlo, compartirlo con compañeras, que son medio que una familia, porque hay veces que las ves más que a tu propia familia, realmente. Pero tanto acá como en Córdoba fueron siempre buenas experiencias. La verdad que sí. Claro. ¿Y un partido, algún mejor partido tuyo que recuerdes que decís, acá la rompí toda? ¡Ay, qué difícil! No sé. Por ahí hay cuestiones que, hay partidos que los siento más divertidos que otros, que son capas más tensos. Por ejemplo, hay un partido que, no significa que la rompí para nada, pero hay un partido en Córdoba, que si no me acuerdo es en la cancha del Shockey, algo así. Que había un charco enorme en medio de la cancha, nada. Voy corriendo, venían tres chicas atrás del otro equipo. Y yo, re confiada, me tiré, medio que traccioné mal, pensando que ya era para hacer el tripe. Traccioné mal, caí al barro, festejé el tripe, nunca fue tripe, me faltaban como 11 metros para llegar al tripe. Y nada, me levanté, hecha una sopa, embarrada completamente, de afuera me decían de todo, pero me quedó la anécdota de que falló la tracción en el medio del charco. Claro, sí. O sea que ahí calculaste mal la línea. Sí, para mí la tenía al lado. Claro, sí, sí, sí. Bueno, ¿y ese partido hubo lluvia o no? Hubo días antes, pero no, ese día estaba hermoso, estaba re lindo. Pero sí, había unos charcos que eran terribles. Claro. Y ahora quería ir un poco a virtudes tuyas a la hora de jugar, ¿tenés alguna o algunas que remarques? Una virtud. Creo que tengo buen pase, lo deberían de decir mis compañeras, pero creo que tengo buen pase. Y capaz que en el momento de entrenar tackle, puede ser que tenga fuerza o técnica. Sí, sí. Bueno, bien. Esas son las grandes virtudes que una jugadora puede tener, una de las principales. El pase y ir al choque son buenas virtudes. Siempre es para mejorar, pero sí. Sí, sí. Y quería ir un poco ahora a algo que quieras mejorar en este caso. Vamos a tocar ese tema, cosas que creas que ahí ves que te faltan. Sí. Técnica de carrera me falta un montón. Y por ahí el tema de cambiar el aire, viste que por ahí el primer tiempo de partido siempre es el que más cuesta. El tema de cambiar el aire rápido me falta un montón. Técnica de carrera y velocidad andan medio floja las cosas. Igual cuando uno se mete en partido como que un poco se olvida de eso, de por ahí que te falte el aire. ¿Te pasa eso? Sí. Sí. Te olvidás hasta que te das cuenta que no avanzás más. Que la pierna no te da para más. Claro, sí, sí. Y ahora quería ir un poco a objetivos a futuro que tenemos en cuanto al deporte, al rugby y a la vida, las cosas que nos quieras contar a nosotros acá. Objetivos. Mejorar. Mejorar siempre un poco más en la medida que se pueda. Crecer como equipo, avanzar como equipo, mantener las compañeras que tengo, si se pueden sumar más, mejor. Y seguir sumando experiencias, partidos, así sean amistosos, competitivos, lo que sea. Todo sirve para mejorar. Y de eso mejor. Genial. Bueno, espero que con el tiempo se puedas seguir progresando en tu carrera, que es algo que seguro que eres. Sí, me encantaría. ¿Tienes alguna referente en el deporte? ¿Alguna referente? Sí, tengo. Me gusta mucho de Universitario de Córdoba, y que también está en las Pumas. Me gusta mucho Renata Giraudo, me gusta un montón. Después me gusta una chica que sigo muchísimo, que entrevistaron hace poco en la página, que se llama Maica Martí, que juega en España. Me gusta mucho su estilo de juego. Y hay un par más. Camila Otero me gustó un montón. Sofía González. Hay varias que le sigo ahí del estilo. Sí, o sea, todo dentro del rubro, del rugby, digamos. Sí, 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 siempre. Miro poco otros deportes. Ah, prácticamente otro deporte que te guste, digamos, que no tanto. O sea, no hay. No hay. Hice muchísimos deportes, pero la verdad que hoy en día no le presto atención a muchos otros. Vamos. Claro. ¿Y nos querés repetir en la lista de los deportes que hiciste? Vamos por parte. De chiquita hice mucho lo que era natación, vole, karate, canotaje, boxeo hice un tiempo. Y se me pasan. Hockey me parece que no hice. Hice lo que era en el colegio, pero nunca le agarré la mano. Y hay muchos que se me han ido de la cabeza, pero probé tantos. Claro. Claro, sí, bueno, es una trayectoria larga, digamos, en cuanto al deporte. Tú eres una apasionada. Me gusta, me gusta. Intento siempre hacer algo. Qué bueno eso, mantenerte activa, ¿no? Es como que el deporte te da vida, prácticamente. Sí, me encanta. La verdad que sí. Qué bueno. Bueno, entonces, hemos llegado a la finalización de la entrevista. Gracias por asistir. Espero que la hayas pasado bien. Y te hayas sentido cómoda, que es lo más importante. Contestaste todas las preguntas, así que te agradezco mucho. Bueno, muchísimas gracias a vos. Me encantó. Qué bueno que te haya gustado. Y antes de finalizar, ¿tenés alguna salud que quieras dejar? A mis compañeras del club, me encantaría mandarles un saludo. La verdad que estoy muy contenta de cómo están progresando día a día, entrenamiento a entrenamiento, como grupo, como personas, como deportistas. La verdad que eso me encanta. Y mando un saludo a ellas más que nada. A nuestro entrenador también. Que nos tiene mucha paciencia. Y la verdad, otra cosa que te tengo para decir, que te agradezco, que la discusión, darnos la oportunidad de discutir con este deporte, que a veces hay lugares en los que todavía no se les da mucha bola, digamos, pero vamos creciendo de a poco, por suerte. Bueno, el placer es nuestro, dar entidad a chicas que hacen distintos deportes, es un placer. En este caso fue un placer entrevistarte a vos, así que, bueno, te deseo muchos éxitos para lo que se viene y estamos en contacto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Chau. Chau. Chau, hasta luego.